¡Suscríbete al canal! ...a autos que pasan con música a todo volumen y molesta un poco, ¿no? Así que, bueno, ese es lo que quería contar y después, bueno, el clandestino que está acá en el barrio que no sé si sabe la gente o no sabe lo del municipio, así que... Claro. Pero ahí en horas de la madrugada se compra alcohol. Sí, todos los fines de semana. Ponerle que el viernes es feriado, o sea, mañana arranca, así que fin de semana largo y olvídate un poco, viste. Preocupa toda esta situación porque genera una doble inseguridad, ¿no, Antonio? Sí, seguro. Aparte acá la policía no anda. En el día da su vuelta, nomás después de la noche. Yo diría que se tenía que dar una vuelta, no sé, tipo dos de la mañana, una de la mañana, tres de la mañana. Porque hasta las ocho, siete de la mañana saben estar vendiendo cerveza ahí, todavía, viste. Claro. ¿Se percibe si son vecinos de la zona o si son vecinos de afuera también que vienen? Sí, yo creo que vienen de otros barrios igual. Ya saben que ahí es clandestino, así que sabe la gente y bueno. Como sé, este fin de semana, el jueves a la noche, trajeron un contenedor, la municipalidad, para tirar basura y se llenó en el día eso. Y después el viernes a la madrugada le prendieron fuego. Le prendieron fuego en Condaste y eso ardió. Vino la policía, vinieron los bomberos y bueno, estuvo ahí ardiendo eso y no sé, después no ves a nadie porque disparan, viste, se esconden como ratas, como se dice, ¿no? ¿Y esta inseguridad se traslada a todos los vecinos? ¿Hay alguna intervención, algún tipo de intervención también por parte de la Junta Vecinal? Y no, la Junta Vecinal brilla por su ausencia, como se dice, porque nunca nada, viste, no. En principio lo que piden es mayor control, los operativos dispuestos por el aislamiento, por la cuarentena, bueno, ver la posibilidad de que se dé también más seguido o que se dé aquí en esta zona. Sí, es lo que más se pide, ¿no? Que por ahí, no sé, la policía, la gendarmería, quien esté a cargo, que dé su vuelta por acá a la noche. Porque uno vive todo el día encerrado y después hay que aguantarse toda esa movida a la noche, es como que tierra de nadie, ¿no? Prácticamente durante toda la cuarentena ocurrió esto. Sí, sí, toda la cuarentena, sí, acá arriba no. Y bueno, es todos los fines de semana, no es que es un fin de no, no, todos los fines de semana. Cuando es feriado largo, por eso decía anteriormente, cuando mañana es feriado largo, a partir del viernes, así que bueno, ahí irá a ser otra joda más, digamos.